Hola cucos que tal, bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre la tienda online de Nintendo Switch pero no vamos a hablar de la tienda online que tiene ahora mismo o no, vamos a hablar de la tienda online que vendrá en el futuro, de ese oasis, de ese remanso, de esa isla, de esa cueva maravillosa de Alibaba llena de maravillosos juegos, de todos esos juegos que siempre queremos, que siempre hemos querido tener y que los vamos a tener y que nos los vamos a llevar a cualquier sitio Bueno pues, ya sabéis ¿no? que esta semana hemos estado E3, aún nos sigue durando la resaca del E3 y es que menudo E3 ha sido un pedazo de E3 que bueno, no habrá sido el más espectacular, pero el más lleno de títulos, sin duda, si no que le pregunten a octubre y noviembre que íbamos a estar cargados de títulos pero vamos, el que se quejaba de que nos acaban juegos, ahí están, ahí están, bueno, después del E3 le preguntaron a Rigi, Rigi Films, ¿sabéis quién es? el presidente de Nintendo América, le preguntaron, bueno, le preguntaron pues por la tienda de Switch, por la tienda que va a llegar a Switch, vale le preguntaron pues eso, que iba a pasar, que cuándo iba a estar, que no sé qué, bueno, Rigi fue bastante claro en eso dijo que ahora más que nunca había trabajando gente nueva en Nintendo, había mucha más gente trabajando en ese proyecto tenía más gente que nunca trabajando en eso, había nuevos empleados que estaban encargándose de eso y que, bueno, pues que la tienda estaría para cuando el online básicamente, Rigi dice eso, ¿no? que la tienda iba a estar disponible cuando el online pero que yo me quedo con esto, me quedo con esto que es lo más importante Rigi dice que él es consciente y ellos son conscientes de los deseos de la gente de la tienda de Nintendo GameCube por lo tanto, blanco y en botella están preparándose, están tomándose mucho tiempo en sacar esa tienda por lo tanto, yo creo que va a ser una tienda de calidad a ver si es verdad, como ya dije en anteriores vídeos, mucho antes de que sería Nintendo Switch que la Nintendo Switch tenía que tener una tienda virtual realmente increíble y yo espero que es eso lo que están trabajando yo creo, tengo esa esperanza, esa fe en que están trabajando en esa tienda en la cual van a poder tener mucho catálogo de todas las consolas de Nintendo yo creo que eso es lo que quieren hacer que el usuario disfrute y que se lo pueda llevar a donde quiera simplemente con la consola GameCube me imagino jugar a los Metroid Prime me imagino jugar al Mario Sunshine o al Planet Princess el Wind Waker original incluso mucho más juegos muchos más juegos el Sonic Adventure 2 Battle es que hay tantos títulos en GameCube que podemos disfrutar en Switch pero ojo no con ports estoy hablando de títulos de hace ya un montón de tiempo estoy hablando en la tienda esperemos con precio considerable Nintendo y los precios no son muy amigos lo tenéis que tener en cuenta pero la posibilidad de llevarte un juego así portátil donde tú quieras jugarlo cuando quieras como quieras esa posibilidad es abrumadora es realmente increíble según Rigi la vamos a tener disponible a partir de cuando esté en online en 2018 yo creo que que bueno bajo mi opinión personal yo pienso que sí si están tardando tanto tiempo porque podrían haber puesto ya algo si están tardando de verdad tanto tiempo en esto es porque realmente yo creo que va a merecer la pena estamos hablando de una consola que va a hacer poco va a hacer dentro de poco cuatro meses de vida y se le han anunciado ya un catálogo bastante mucho se le está anunciando este online se le está anunciando esta tienda yo no sé qué es lo que están preparando si realmente van a tener mejoras gráficas de sus videojuegos no sé cómo lo están haciendo pero lo que sí parece estar claro es que bueno a no ser que cambien de planes según ha dicho Rigi la tienda online va a estar disponible el día del online el día que la online sea de pago la tienda va a estar y va a estar completísimo por esa frase que ha dicho de Nintendo GameCube y si ya nos podemos pensar en esto pensaremos está la de Wii U muchos de vosotros me habéis incluso criticado en algunos vídeos pero es que no se puede hacer ¿cómo que no? ¿cómo que no? el GamePad se puede hacer una actualización que sea compatible con la Switch y el GamePad se vende suelto no, pero es que tú tenías que comprar un GamePad a posta ya pero si te compras un GamePad a posta y los juegos están más baratos pues al final incluso te sale a cuenta te sale a cuenta que no te vendan otra vez 55 euros el mismo juego que te lo vendan a 20 pero no lo van a hacer el catálogo de Wii U no va a estar en la tienda no va a estar y el de Wii no lo sé el de Wii es tan simple como que pongan compatibles los mandos incluso los Joy-Con podrían valer perfectamente para los de Wii esa es más candidata a que esté pero los de Wii U yo pienso que no van a estar porque los deluxe estos les vienen muy bien así que yo creo que que la de Wii U al menos por el principio no va a estar quizás en algún futuro puede ser que esté pero al principio no mi idea de la tienda virtual sería eso no un oasis donde puedas coger cualquier juego comprarlo y jugarlo jugarlo y jugarlo entonces sí que sí me quejaría de la memoria de la Nintendo Switch pero bueno quedará a esperar quedará a esperar ¿no? tendremos que esperar al online o a un próximo de Direct para que nos hablen de ella o vete a saber porque Nintendo es así te habla a ratos de ello nada más cucos que nos vemos aquí en el siguiente vídeo que muchísimas gracias que podéis dejar vuestra opinión ahí en la caja de comentarios que para eso os invento la caja de comentarios pero eso sí simple con respecto a educación vale igual que intentarlo yo y nada más que nos vemos aquí en el siguiente vídeo adiós